Música Ay, trigo y trigo, trigo, trigaleño Ay, trigo y trigo, trigo, trigaleño Cómo me dijiste que no tenías sueño Cómo me dijiste que no tenías sueño Cómo el arbolito de tu corredor Cómo el arbolito de tu corredor Donde se cumpleaba quien la vuelca el sol Donde se cumpleaba quien la vuelca el sol Caramba, que cuesta servir al amor Caramba, que cuesta servir al amor A ratos, cariño, y a ratos, trigo A ratos, cariño, y a ratos, trigo Cuando yo me pongo sombrero y corbata Cuando yo me pongo sombrero y corbata Las mujeres dicen, éste tiene plaza Las mujeres dicen, éste tiene plaza Amor, trigo mío, dueña de mi fe Amor, trigo mío, dueña de mi fe Toda la esperanza la tengo en usted Toda la esperanza la tengo en usted Yo sí soy el dulce sin tener ascienda Yo sí soy el dulce sin tener ascienda Porque vivo amando y a una linda fresa Porque vivo amando y a una linda fresa No, 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 no